Música José David García presenta a Too Much Tip, una de las preferidas para ganar el clásico Día de la Raza de este domingo Viene de ganar el clásico Cautiño Insúa en manera impresionante, demostrando unas grandes cualidades ¿Qué te pareció la actuación que tuvo? Yo, un saludito a los fanáticos hípicos Bueno, el debut, ella me impresionó, pero nosotros sabemos que la yegua tiene su habilidad Y yo creo que ella repite de nuevo el domingo Lleva tiempo sin correr, la primera salida que tuvo fue el clásico Cautiño Insúa Y desde entonces lo único que ha hecho es trabajar, tiene un briseo en la tarde, en una carrera de aprobación ¿Por qué el tiempo sin correr? ¿A qué se debe? El dueño decidió correrla, dejarla para las cargas importantes Y entonces el mes pasado, el día 15 de septiembre, la llevamos por la tarde a una arrancada a mil metros Y ella hizo un minuto Tuve un problemita a la salida que estaba un poquito incómoda Y dio un salto a la salida y se quedó como de 15, de 10 a 15 cuerpos más o menos Y con todo eso le hizo un minuto, cuatro quintos Yo creo que si hubiese arrancado con el grupo, bajaba del minuto Le completamos los 1.200, 1.14 completó Y el jockey dice que fue bastante bien ¿Cómo ha seguido después de esa carrera de aprobación? No, ella ha seguido muy bien, el viernes pasado la briseamos a 800 metros del gay Lo hizo en 48 y cambio, 1 o 2 para los mil metros Y el jockey dice que iba fácil también Y ella se siente muy bien ¿No te preocupa lo que hizo en la aprobación, esa reacción que tuvo a la salida Que pueda causarle algún problema posterior? O sea, que ahora resulte que se acostumbre a arrancar así o que tenga otro percance No, porque el briseo del viernes fue del gay y ella se voltó bien ¿Lo hizo todo muy bien? Sí, todo muy bien ¿Confiado en la victoria de Thomas Stips? Bueno, la yeguita que debutó anterior, el Christy lo hizo bien Pero la mía corre también, porque la mía impresionó en la carrera de práctica Ella se quedó de 10 a 15 cuerpos y con eso le hizo un minuto Y nada, vamos a sacarnos candela por ahí para abajo Mucha suerte Cheyín, gracias por estar conmigo Gracias ¡SUS COVID-19! ¡SUS III! ¡SUS IV! ¡SUSVI sensing!